Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia de la Noa, si sois nuevos por aquí yo ya os traigo mis regalitos de Reyes y alguna cosita que vino con Papa Noe, así es que vamos a empezar Bueno chicas, como os comenté por Instagram, si no me seguís por ahí, os cuento muchísimas cosas es como si os hiciese los vlogs más mal resumiditos normalmente pero a diario os hago encuestas de vez en cuando, preguntas, os enseño cositas, sobre todo sale Noa y os enseñé que me habían regalado la Thermomix por Papá Noel, o sea, esto ha sido como un súper súper regalo porque en mi casa nunca 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 llega a Papá Noel, o sea, nunca, de hecho solamente ha llegado dos veces en mi vida una fue el móvil y la otra ha sido la Thermomix, es como un regalo para los dos, para mi chico y para mí y nada, ya la tengo ahí, os comenté eso que si os apetecía que se hiciese recetas y tal y tengo que seguir investigando porque ya he hecho algunas y me gusta mucho, es muy fácil de usar y la verdad es que la comida sale buenísima y bueno, luego voy a pasar ya a los Reyes Magos y tengo aquí en la cama todas las cositas que me han traído y la verdad es que me he tenido que portar muy bien porque tengo muchísimos regalos y me hace muchísima ilusión bueno, voy a empezar por un clásico en los Reyes Magos y es un paquetito de calcetines, es este de aquí, lleva 5 unidades y vienen un montón de modelos vienen, bueno, los voy a abrir, así ya los vemos porque aún no los he desmontado y quiero verlos bueno, son estos de aquí, son súper graciosos por aquí viene un tigre si no me equivoco luego tenemos un osito luego por aquí hay pandas esto es una casita y así y este último es pues diría que es una foca pero bueno, son como animalitos y están súper graciosos os los voy a ir enseñando por desorden o sea, me da igual que sean de casa de mis padres de casa de mis suegros, de mi casa los vais a ver todos porque al final son reyes y vienen de todas partes y a mí eso me da igual de dónde sea cada cosa lo siguiente que tengo por aquí es un juego de mesa es este de aquí es Exit, el juego el tesoro hundido y es como un juego de... como escape room de escape y es en plan de tenéis que encontrar pues todas las piezas todo lo que se va pidiendo para poder encontrar o un tesoro o escapar de lo que sea me encantan los juegos de escape room de hecho me acuerdo cuando era súper jovencita en internet todo lo que era en plan tienes que escapar de esta habitación y encontrar los códigos y las cosas necesarias me encanta no he hecho ningún escape room físico o sea, en un lugar físico me encantaría y bueno, pues eso un juego de este tipo me hace mucha ilusión lo siguiente es algo que yo había pedido y es que cuando lo vi dije Dios, me encanta bueno, es esto de aquí es un cepillo secador o sea, es el famoso mítico de Revlon no sé si lo conoceréis pero esto en las redes sociales es un boom y es como si fuera un secador pero al mismo tiempo lleva el cepillo para directamente ir secándotelo o sea, ir secándote el pelo y darlo de forma yo por ejemplo ayer ya lo utilicé y tal cual se me ha quedado el pelo o sea, se me queda así o sea, se me queda súper bien o sea, no lo he necesitado ni planchas ni nada y me gusta porque se queda como muy natural y no quema tanto el pelo como el que tengo yo el que tengo es de AliExpress que me lo enviaron hace creo que dos años y sí que es verdad que es un poco que al final digo creo que me estoy quemando el pelo o se me enreda muchísimo y con este nada que ver o sea, lo voy a abrir para enseñaroslo que ya está abierto vale chicas he vuelto a poner la cámara porque se había vuelto a rayar y digo por favor que no se haya perdido el clip con los cuatro minutos que llevaba hablando pero no de momento lo tengo y espero poder salvarlo y con las primeras cosas que os he enseñado que hayan salido pero bueno sigo con el cepillo secador de Revlog que os estaba comentando lo voy a ver para que lo veáis me encanta o sea, esto yo cuando lo vi creo que se lo vi por primera vez a Lizy P creo que se llama es una youtuber súper súper famosa y sacó la comparativa de uno más baratito con este con el famoso de Revlog que siempre se ve que estaba agotado en internet bueno, es este de aquí es muy fácil de usar y aunque parezca muy grande no pesa nada o sea, esto pesa mucho mucho menos que un secador aquí tiene los botones que es para apagado en frío un poquito caliente y ya más potencia me encanta o sea, es que tú yo lo que hago es que me lo seco así luego le voy dando la forma al pelo girándolo así y la verdad es que se me quedan unas ondas súper súper bonitas me queda el pelo muy bien ahora porque he dormido ya con él y por eso ya mi pelo es que es muy lacio y enseguida se me se me pierde toda la forma pero me encanta o sea estoy encantada con este regalo voy a pasar a una cosita muy chorrada pero bueno, es un pack de esto creo que eran tangas de la marca Iris and Lily esta la venden en Amazon os voy a enseñar el modelo porque como os comenté me cuesta muchísimo encontrar ropa en la XS tanto tangas como bueno, tangas en H&M en H&M no en woman's secret eye pero solamente tanga o sea, no había braguitas ni nada pero como este modelo tanto en braguita me está gustando pues me lo ha regalado en formato tanga es algodón 100% con un poquito de blonda que queda muy mona y son básicos o sea, algodón 100% blanquita indispensable para cualquier chica me encanta sigo con una tontería y es esto de aquí súper frigorífico para hacer la lista de la compra mirad con su lapicito y todo súper mono yo de estos he tenido un montón y la verdad es que lo he usado bastante me viene muy bien porque de vez en cuando es como ay, que no se me olvide esto de normal me hago listas en el móvil pero a veces es como que estoy en la cocina no tengo el móvil a mano me viene muy bien porque voy apuntando cosas que van haciendo falta y las añado aquí así que genial sigo con algo de cosmética lo voy a hacer súper random súper variado todo o sea, voy a ir mezclando pues eso como habéis visto hay juegos hay ropa hay tecnología lo voy a mezclar todo lo siguiente es esto de aquí es un set de máscara bueno, máscaras de como son como mascarillas para los labios de la marca La Ness ya sabéis que tienen el mítico es como un bálsamo de labios que te aplicas por la noche para nutrir y hidratar muchísimo los labios pues en esta ocasión es un pack de dos son para la noche tiene la que es Sweet Candy y luego la otra es la de Lavanda o sea, la de Sweet Candy y la de Lavanda bueno, lo voy a abrir para que las veáis pero vamos dos bálsamos labiales para por la noche para nutrir en profundidad los labios y es algo que me he medido en la cabeza que tengo que hacer a partir de ahora y todas las noches me estoy poniendo bálsamos labiales pero una barbaridad y sí que es verdad que algún día me estoy despertando todavía con toda esta zona seca aún utilizando un buen bálsamo de labios entonces aparte de la crema que utilizo pues necesito nutrir muchísimo los labios por la noche siempre que viene el frío me pasa lo mismo es como que esta zona de aquí tanto la zona nasal como la zona de los labios me resca un mogollón entonces vi este paquetito y lo pedí y me va a venir muy bien porque voy a empezar a utilizarlo ya pues ahora ya sigo con una cosita para el ordenador y es que cuando estoy en la casita de campo para subir los vídeos me cuesta muchísimo muchísimo porque es a través de wifi y no tenía un cable directamente a internet entonces por wifi me cuesta mucho que se suban los vídeos de hecho yo los tengo que editar la noche de antes dejar dejando o sea dejar el vídeo subiéndose durante toda la noche y hasta las 4 y pico de la tarde del día siguiente no se termina de subir entonces para mí es como un sufrimiento porque yo sé que todos los días teníais el vídeo a las 5 de la tarde y me costaba muchísimo que el vídeo estuviese preparado entonces me han traído este adaptador de aquí para el portátil y para un cable de internet para ponerlo directamente con el ordenador y para que me vaya más rápido así que estoy súper contenta porque así si voy a la casita del campo aunque allí tengo internet el internet de allí no es el mismo que el de casa entonces me va a venir genial sigo con otra cosita que yo quería probar desde hacía muchísimo tiempo y es el aceite de morocano este aceite famoso para el cabello este es como un tratamiento para todo tipo de cabellos no lleva alcohol y es como súper súper nutritivo mi pelo es normal a seco como siempre os digo entonces me hacía falta un aceitito bueno para el pelo y había leído muy buenas recomendaciones de morocano así es que lo pedí para reyes y es esta tallita de aquí que es bastante pequeñita pero estos aceites suelen cundir muchísimo bueno chicas si escucháis oído de fondo es que mi novia está con dos amigos aquí fuera de la habitación en el salón y esta no también están jugando con ella y bueno pues eso hombres vale chicas sigo por aquí con esta lucecita de aquí esto es para el coche no sé a partir de cuando va a ser obligatorio llevar esto en el coche en vez de llevar los famosos triángulos de toda la vida pero esto es como una luz que pones encima del vehículo y parpadea como si fuera la luz de policía pero una luz de emergencia creo que es a partir de 2025 2026 no estoy segura pero bueno ya me lo ha regalado me viene muy bien porque va subiendo de precio o sea si podéis conseguir ya una de estas luces las que tengáis vehículo o para quien tengáis arreglador que tenga vehículos mucho mejor porque parece ser que van subiendo de precio y está genial es súper pequeñita le das on y off lleva incluso la pila en la cajita y es ponerla encima del coche y no hace falta ya los triángulos o sea es mucho más práctico que tener que irte 50 metros detrás del vehículo a poner los triángulos cuando tenéis una emergencia algo que viene muy bien muy ay que está muy mimosa ella que quiere estar con la mami ya se ha cansado de estar con ellos pero claro le tengo que grabar y que no me dejes grabar no me dejes mía es que ella si está en esta habitación le gusta estar encima de mí o sea no no puede estar sola encima de la cama no tiene que estar encima de mí es algo que le gusta no la veis pero está sentadita justo encima de mí y se subiría de la mesa ¿cómo no? pues nada ¿qué va a ser tú? mía bueno chicas yo creo que lo seguís escuchando porque yo los estoy oyendo pero ya no bajan más la voz es lo que hay lo siguiente unos pendientes y es que llevo tiempo buscando unos aritos porque mis aros se me han roto o sea de hecho me habréis visto ya hace un montón de vídeos que no llevo pendientes pues quería unos aritos y me han traído estos aros de aquí son bastante grandotes o sea yo los quería como más pequeñitos pero cuando los vi dije ostras pues no sé y la verdad es que me los probé y me gustaron un montón o sea me veo como mirad o sea yo estos aros por ejemplo me los pondría con el pelo quizás en una colita recogido una colita baja me parece súper bonito o sea no sé me ha gustado no estoy acostumbrado a este tipo de aros de su tamaño pero me parecen súper bonitos estos son de plata ya sabéis que también tengo la alergia de los pendientes que no puedo llevar cualquier cosa aunque últimamente me estaba poniendo ya otras cosas y no me dan alergia o sea también es verdad que me lo pongo un ratito no me lo pongo los pendientes 24 horas aparte yo nunca 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 duermo con ellos y a veces se me cierra incluso el agujero de pendientes pero bueno que son estos pendientes me los voy a dejar puestos porque la verdad es que me gustan bastante sigo con una cosa que esto es y un indispensable de todas las amigades y es una cajita de bombones cuando la abrí me dijo mi novio si tú no puedes comer tú no tienes que comer de esos bombones y dije bueno de todos los bombones que hay aquí dentro yo me comeré los que sean de chocolate negro y el resto los compartiré y nada ya han empezado a volar de hecho creo que ya falta faltan dos bombones y están buenísimos sigo con una cosita de papelería y es esta libretita de aquí de Alejo pero aquí ponen notas adhesivas y es que cuando la abres son todo posis diferentes con florecitas pues eso de colores así pastel son súper súper bonitos súper bonos y bueno pues eso todo posis ya sabéis que a mí me encanta planificarme de hecho me tengo que planificar ya todo este año el mes de enero no me lo he planificado todavía y para mí es un desastre porque ya me hubiese gustado empezar a poner los vídeos que quiero publicar los martes los jueves y los sábados y especificar qué vídeos para ir preparándome pues en una de esas cajitas de primar los productos que os quiero enseñar o prepararme lo que me tenga que preparar y a mí con todas estas cositas me ha venido muy bien prepararme todo eso bueno lo siguiente es algo también muy 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 típico de Reyes y es un pijamita me han traído este pijamita de 101 dalmatas es de estos súper gorditos súper calentitos y me parece súper bonito o sea esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo que es en gris con un montón de dalmatas y el puñito cerrado este es de Woman's Secret si no me equivoco sí y la talla la S antiguamente me compraba siempre la XS pero me he dado cuenta de que con la S como que voy más anchita y más cómoda y me gusta mucho más o sea como que la XS en realidad es mi talla pero a mí para ir a dormir me gusta estar como más anchita y la XS está genial sigo con algo de cosmética y mirad que kit de estilo other más chulo este de aquí es el Radiant 24-7 de reparación y renovador y lleva el Advanced Night Repair que es el serum un contorno de ojos y un limpiador facial yo lo que es el serum ya lo he probado de hecho me encantó en su día y es que fui a repetir pero dije es que tengo tropecientos serums entonces no me lo compré pero vamos el serum es una pasada si no lo habéis probado estos kits que tienen en Sephora vienen genial y el contorno de ojos no lo he probado tengo muchísimas ganas de empezar a probarlo creo que voy a secar este set y empezar a utilizarlo para ya o sea ya ya sabéis que tengo muchas cosas abiertas pero cuando algo me gusta mucho quiero usarlo lo primero y luego pues voy gastando ya lo que me va gustando menos claramente y esto me encanta comentaros que son mini tallas o sea esto es un set de mini tallas y lo podéis conseguir en Sephora bueno luego también llevo un montón de tiempo pidiendo bolsos y me ha llegado este bolsito de aquí es un bolso negro es de parfum y este es de cadenita pero lo que me gusta es que tiene estas asas que cuando lo apoyas en el hombro no se te clava la cadena porque yo he tenido muchos de estos de cadena pero que no llevaban ese tipo de asas entonces como que se te clavan ahí y al final acababa dejándolos de usar de hecho creo que la mayoría los vendí por Wallapop en su época y no me queda ninguno y me encanta me encanta porque puedes llevar las dos asas o directamente hacértelo cruzado así o sea solamente con un asa y esto se quedaría con esta asita así me encanta es súper práctico y este es uno de los que pedí en mi lista de reyes y está súper bien bueno aquí viene el ticket regalo y luego viene pues aquí un bolsillito está genial me encanta porque quería algún bolso así chulo con plata porque yo tengo el de Bimba y Lola que es dorado y negro y me apetería tener uno plateado ya y aunque este creo que no lo voy a utilizar para diario pero para cuando voy a cenar o para cuando voy a salir o lo que sea pues eso quería un bolso más aseadito y más bonito creo que os estoy dejando prácticamente todo lo que más me ha gustado para el final aunque bueno me ha gustado todo muchísimo muchísimo pero hay ciertas cositas que es como que no sé me gusta mucho bueno lo siguiente es un set de labiales de Charlotte Tilbury es este de aquí y lleva cuatro mini labiales lleva el famoso ¿cómo se llama este labial? son sus tonos icónicos vale es el pillow talk el pillow talk un poquito más oscuro el rojito es red carpet y este de aquí creo que era walk of shame si no me equivoco si os voy a enseñar como son son súper pequeñitos pero me da igual porque al final para terminar un labial en barra a mí me cuesta muchísimo o sea antes termino los labiales que son líquidos que me gustan mucho pero de este estilo no tenía ninguno y de esta marca tampoco entonces vi este set este set lo podéis conseguir también en Sheffora y mirad que ideales son o sea estos me los voy a poner ya en exposición tengo en la casita de campo un expositor de labiales y creo que me lo voy a traer para poner en exposición mis labiales más top mirad que bonitos son o sea es que es precioso es súper súper bonito y aparte es que o sea son mini barras de labios pero yo creo que esto es que me va a durar la vida porque son súper bonitos mirad este es el famoso pillow talk que es como un nude muy muy similar al que llevo hoy ay me encanta aparte huelen súper bien y el packaging así doradito me parece súper bonito ya os he dicho que me había portado muy bien porque tengo unos reyes súper súper increíbles bueno os voy a enseñar lo siguiente que me encanta también y mirad qué pedazo caja de Snoopy es súper chula es una caja enorme y cuando la abres eso es lo que lleva dentro es una batita de estar por casa de Snoopy de Snoopy y es un tacto es que me encantaría que pudieseis tocar esta batita de aquí me encanta es en la talla S es la marca Gisela no sé de dónde es la verdad pero me encanta o sea es súper súper bonito súper gustoso bueno ahí tenéis todos los dibujitos que lleva de Snoopy lleva bolsillitos en los dos lados y me encanta o sea yo para estar por casa me gusta mucho de vez en cuando echarme pues una batita de estas para estar calentita y cómoda y me pongo el pijama me pongo cómoda y la verdad es que mi bata la tenía ya muchos años y la pobre estaba un poco destrozada porque Nara en su día ya la cogió un día y la murció o sea y ya tenía algún agujerillo por ahí como que me daba vergüenza ya casi que ni la gastaba solamente la gastaba cuando estaba sola en casa ni siquiera con mi novio entonces necesitaba una batita así nueva y esta es es que es un amor o sea esto es lo típico que estás tocando es como un peluche me encanta ya casi 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 terminando os enseño la famosa plancha para el cabello de L'Oreal la Steampot esta de aquí es plancha con vapor directamente o sea que no estropea tanto el cabello como una plancha normal llevo años detrás de esta plancha y es como que pues a mí me sabe mal pedir estas cosas porque me parecen carísimas y es como que pues eso yo ahora tengo mi lista de la compra o bueno mi lista de deseos de Amazon y este año me dijeron pásanos tus listas pásanos tus listas de todas las cosas que te gustan entonces yo pues pasé todas mis listas y entre ellas estaba esta famosa plancha que yo nunca me compraba porque decía es que me parece muy cara es que claro tengo tres planchas del pelo sí que es verdad que las tres están bastante antiguas tengo una que también salva por pero que no funciona muy bien entonces claro aquí en casita mi chico le pidió a los reyes magos que me trajesen la famosa Steampot bueno lo voy a abrir para que la veáis y es así todavía no la he probado es la blanquita me parece chulísima y tengo ya muchísimas ganas de probarla o sea que en próximos vídeos os estoy explicando ya si llevo el pelo planchado que sepáis que será con esta plancha mirad que bonita es y luego viene como siempre el tubito para rellenar el agua para planchar al vapor aparte lleva el pequeño peine que yo siempre utilizaba un peine aparte que es como un formato pincita que tú pellizcas y peina y por encima yo iba con la plancha planchando el pelo pero bueno que esta ya lo llevo incluido y con muchas ganas de probarla bueno ya por último os voy a enseñar una cosita que no es de reyes pero sí que es verdad mirad que bonitos quedan los pendientes me gustan mucho sí que es verdad que llevo mucho tiempo en casa de mis padres y es algo para mí muy sentimental es una persona muy sentimental que me gustan mucho pues ciertas cosas ¿vale? y esto es algo que me guardaron mis padres que ellos lo hicieron de cero y me lo han dado justamente hoy y bueno es esta sillita que no sé si la veréis completamente pero es una sillita de nena o de nene y era la sillita que tenía mi padre cuando era muy pequeñito cuando él nació mis abuelos les compraron estas sillitas de mi padre y a su hermana uno cada uno y esta era la de mi padre me hace muchísima ilusión me hace muchísima ilusión porque la han restaurado entera la guardaron para mí de hecho en su día ya ponía aquí mi nombre la utilizaba yo de pequeña y la he restaurado mi madre ha hecho entero todo lo que es esta zona de aquí y es algo que me ha hecho mucha ilusión y os lo quería enseñar también porque la vais a ver seguramente por aquí o por Instagram la voy a poner en esta habitación para exponerla porque es un detalle muy muy bonito y me ha encantado y bueno chicas esos son todos mis regalos de reyes espero que os hayan gustado espero que también os hayan traído muchas cositas a vosotras de todo lo que habríais pedido y nada que espero que nos veamos muy prontito por aquí en el próximo vídeo seguramente el martes así es que nada si os ha gustado ya sabéis manitas arriba suscribíos al canal si no estéis suscritos y nos vemos el martes un besito muy grande para todos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!